Hola a todos de nuevo he tratado un poquillo en hacer este vídeo porque he estado bastante liado pero bueno como prometí sigo con los vídeos de los directores de el cine de terror moderno que tapa, bueno, queda un John Carpenter pero esta vez voy a hablaros de Wes Craven como ya dije la otra vez. Si veis que estoy así un poco encogido porque hace bastante fresco, han bajado bastante las temperaturas pero bueno como soy muy duro, vamos a hacer el vídeo. Wes Craven debutó en el año 1972 con la película la última casa a la izquierda. La última casa a la izquierda se convirtió, bueno, es una película de culto muchos dicen que es una obra maestra del terror y tal, bueno yo no diría tanto, a mí es una película que me gusta, sin embargo me parece que tiene un planteamiento muy bueno pero no está tratado de una manera correcta. Como otras veces he dicho hay muchos directores que han debutado en su primera película que han hecho ha sido una obra maestra como el caso de Tom Hooper con La matanza de Texas, George Romero con La noche de los muertos vivientes y tal. En el caso de Wes Craven se notaba con esta película que ya apuntaba maneras, o sea que el tío era un buen director, sin embargo no logró hacer una obra maestra ni mucho menos, desde mi punto de vista. Es una película que tiene una idea muy buena, está muy bien hecha, está bien rodada, pero no llega a ser un... no llega a la altura de La matanza de Texas ni de La noche de los muertos vivientes. Entonces luego ya sí que conseguiría más adelante ir formándose más como director y ya crear películas que sí que las considero obras maestras, pero en su debut para mí por ejemplo no lo es, aunque la idea es muy buena. De hecho que el remake que hicieron en el 2009 a mí me gustó más y es raro que a mí me guste más un remake que la versión original, sin embargo me pareció que con el mismo planteamiento, con la misma idea, habían hecho algo mejor que lo que hizo Wes Craven en su día. La película es, como ya he dicho, lo que le llaman un nuevo cine de terror, género de terror moderno que empezó con George Romero con La noche de los muertos vivientes, era como una especie de darle un giro al género de terror, dejar a un lado algo clásico que eran las películas de vampiros, de hombres lobo, de drácula, de todas estas películas del cine de terror gótico inglés, los yalos ya estaban ya pues teniendo bastante éxito en Europa, entonces querían darle vamos a hacer algo diferente, vamos a explotar cosas que no se hayan visto. Romero lo hizo con La noche de los muertos vivientes, mostrándonos unos personajes que eran los muertos vivientes, que antes no se habían visto de esa manera. Tom Hooper pues lo hizo con La matanza de Texas, mostrándonos una película que anteriormente pues no se había hecho nada así, y Wes Craven pues hizo lo mismo con Última casa a la izquierda. La Última casa a la izquierda va un poco en la onda de La matanza de Texas, es muy inferior desde mi punto de vista, pero va en la onda de una película digamos ultra violenta, que hasta esa época no se había hecho ninguna película de esa temática, ¿no? El argumento es muy fuerte y muy violento. La película trata sobre un par de chicas que se van a un concierto y bueno conocen a un chico y van creo que a comprarle marihuana o algo de eso y el chico resulta que su padre y su tío se han fugado de la cárcel, son dos delincuentes de estos súper peligrosos y se llevan a la chica a la montaña y bueno les hacen de todo y las matan. Cuando van, salen de las montañas en el coche, resulta que tienen un accidente ahí en el bosque y pues tienen que pedir ayuda a una casa y resulta que la casa que van es la de una de las chicas que ellos mismos han matado. Entran a la casa y les dicen, como son buenos amaritanos, los padres de esta chica pues dicen, bueno oye pues mira, habéis tenido un accidente y aquí la grúa hasta mañana no va a venir porque esto es una zona así muy solitaria y tal, así de bosque, bueno pues quedamos aquí a dormir que tenemos habitaciones de sobra y eso, entonces pues ya se sabe que durante esa noche averiguarán los padres que ellos han sido los asesinos de su hija y planearán una venganza. O sea el argumento está muy bien, la película está también muy bien, no digo que no, pero el planteamiento para mí no está tan bien mostrado como, como debería haber estado. Sin embargo en el remake, por ejemplo, para mí lo plasman mejor. Pero bueno, la película tuvo un gran éxito, se convirtió en una película de culto. El productor de la película, como curiosidad, es Sean Scunningham, que luego fue, más tarde dirigiría la película de Viernes 13, él dirigiría la primera parte en el 80 y luego sería el productor de toda la saga de Viernes 13. Entonces aquí actuó como productor en el debut de Wes Craven, que por cierto Wes Craven, antes de ser director, era profesor de instituto. Por eso luego tuvo mucha vertiente en su cine de terror generada a los adolescentes. Iba un poco directa al cine de terror adolescente. O sea, porque como conocía lo mejor de ser profesor a muchos adolescentes, pues igual sabía qué es lo que les daba miedo y eso. Y un poco iban los tiros por ahí en su cine. La siguiente película de Wes Craven, al hacerse ya un huequecillo ya, un poco entre la gente conocida, fue la de... A ver, en el 72 hizo la primera, que fue la última casa a la izquierda. Y luego hizo la de... Ah sí, claro, en el 77 hizo la película de las colinas. Tiene el ojos. A todo eso, bueno, diréis, ha pasado varios años, ¿no? 72, 73, 74, 5, 6, 7, 5 años, ¿no? De una a otra, ¿no? En realidad Wes Craven ha dirigido más películas, lo que pasa que no las sé, porque han sido películas a lo mejor directas a televisión, muchas series de televisión. Claro, o sea, él nunca está parado. Lo que pasa que todo eso lo desconozco, ¿no? Lo que los films que ha hecho directamente a televisión o las series y todo eso lo desconozco. Durante esos cinco años, pues supongo que habría trabajado en muchas películas, a lo mejor telefilms o series de televisión, hasta que llegó otra vez a dirigir una película para el cine que fue la de Las colinas tienen ojos. Para mí, ya su siguiente película había cogido como un poco de experiencia con su primera película y todos los trabajos que había hecho en ese tramo del 72 al 77, para mí sí que es una película muy superior a la última que es a la izquierda. Las colinas tienen ojos ya sí que se puede decir para mí que es un auténtico clásico, una auténtica película de culto y también, pues diríamos, una obra maestra del terror. O sea, una película muy buena. Las colinas tienen ojos. Dejémoslo ahí, es muy buena. También va un poco en la línea de La matanza de Texas, aunque son diferentes. La matanza de Texas, pues me parece superior también. Pero esta película va también un poco en esa línea, aunque Wes Craven se basó en una historia real que sucedió en Escocia, en el que un grupo de una familia de caníbales, de gente que vivía ahí en las montañas de Escocia, vivían escondidos, y a todos los turistas que iban por ahí, a gente de esta que iba a hacer senderismo por la montaña o que se perdían. Los cogían, los mataban, se los comían, y luego les robaban todo lo que tenían. Pues entonces hizo un poco traslado de eso a los Estados Unidos, en una familia que van a una caravana, se dirigen por hacer como una especie de... creo que van a Las Vegas o algo de eso. Está el matrimonio con un bebé, los padres de la chica y el hermano de la chica, de la mujer del hombre este. Y van en la caravana, con dos perros también, por cierto, dos pastores alemanes, por el desierto, hasta... creo que van... se dirigen a Las Vegas. Y entonces tienen un pinchazo y se quedan ahí tirados en medio del desierto, y resulta que por ahí cerca había una familia, precisamente eso, de caníbales, que van a matarlos para eso, para comérselos y robarles todos los que tengan. Esa gente se dedica a eso. Al que se pierde por ahí, se los cepillan. La película es un poco un juego de supervivencia y una lucha entre dos familias. Una familia de salvajes que está acostumbrada un poco, están en su ámbito, ellos viven en el desierto, y están acostumbrados a andar por el desierto, a cazarles en el desierto, o sea, son depredadores de ahí. Y otra familia de ciudad que no está en su terreno, pero bueno, son más inteligentes, pueden tener más medios, aunque esos medios ahí no les funcionan, no les funcionan... bueno, en aquella época no tenían móviles, pero... si la caravana tenía algún teléfono, bueno, cualquier cosa que tengan no les funciona. Entonces digamos que están en un ambiente que no es el suyo, sin embargo juega a su favor el espíritu de supervivencia, que al final hace que se transformen en una familia tan salvaje como las que los atacan. Entonces es una lucha entre dos familias muy diferentes. Aquí se supone en realidad que no hay buenos ni malos. Bueno, lo bueno sería la familia que no tiene culpa de nada. Se han perdido ahí y estos van a atacarlos y a matarlos. Sin embargo, la otra familia, pues ellos van a hacer la supervivencia. Son depredadores y van también a sobrevivir. Se han criado ahí por algún motivo y su vida, para ellos no está malo que hacen. Simplemente es como un depredador o van a cazar a su presa porque tiene que alimentarse. No lo hace por mal de alguna, aunque estos sí que tienen algunos detalles un poco de malvados. Si no habéis visto la película, lo sabréis al verla. Tiene escenas bastante fuertes, bastante potentes. Está mucho mejor rodada. Se nota que había cogido mucha más experiencia que la última casa a la izquierda. Y la película, pues para mí es muy buena. Tiene una versión moderna que dirigió en el 2006, si no me equivoco, a Alessandre Aya. Y la versión moderna también es muy buena. Técnicamente en realidad es mejor. Algunos dicen que es superior al remake a la original de Kraven. Sin embargo, a mí me gusta más, aunque la versión moderna me gustó bastante. Me gusta más la de Wes Kraven. Ese aire setentero como que me gusta más. Me llama más la atención. Bueno, después de la última casa a la izquierda, como ya he dicho, él seguía dirigiendo peliculillas o series para televisión y tal. Pero bueno, yo hablo de las que me conozco de Wes Kraven. Dirigió también algunos telefilms así un poco... De estos como de... De pasar por alto, vamos. Estaban bien, pero bueno, que no eran gran cosa. Era uno de las dos caras de Eva, que por cierto la protagonista era Linda Blair, la niña del exorcista. Pues una chica que va a casa de sus tíos o algo de eso porque mueren sus padres y hacía años que no la veían. Resulta que esta chica practicaba brujería, no sé qué historia. Bueno, pasable, por decirlo de alguna manera. Luego hizo en el... Esta es de finales de los 70, a lo mejor del 78-79. Luego en el 81-82, 81 creo que fue, hizo la criatura del pantano o el regreso de la criatura del pantano, algo así. Basada en un cómic de un ser que... Un hombre que ha mutado y se ha convertido en una especie de ser que vive en los pantanos. Yo no la he visto, aunque me han dicho que es bastante trapera. En el 82... 83, no recuerdo bien. Hizo Bendición Mortal, la primera película que por cierto aparece de Sharon Stone, aunque haga de secundaria. La película está muy bien, a mí me gustó mucho. Sale el actor que también sale en la película Las colinas tienen ojos, los caníbales. Que por cierto, la familia cada uno tiene el nombre de un planeta. Júpiter, Plutón, que es un actor así alto, muy alto. Y con un aspecto bastante amenazador. Pues aparece también en esta película. Y bueno, la película es un matrimonio que vive en una comunidad amis, de estos religiosos y tal. Que resulta que el hombre era de la familia de amis, pero él se casó con una mujer de ciudad. Esto fue como un insulto para su familia, que son tan tradicionalistas y tal. Y querían que se casara con una mujer que fuera de la misma comunidad de ellos. Entonces lo expulsaron de la comunidad. Vivía allí, en una granja apartado. Pero fue expulsado y ya no lo quería su familia. Entonces, una noche se ha asesinado. Y bueno, la película es pues la mujer que está ahí, que sospecha de que ha sido alguno de sus familiares o de la comunidad amis la que ha matado a este hombre. Llama a unas amigas de la ciudad, que una de ellas es Salon Stone. Y bueno, empiezan las amigas a morir. Hay como un asesino que las va matando y tal. La película está bastante bien. A mí me gustó. Retrata muy bien en el mundo de estos amis, que viven en comunidades como rurales, alejadas de la civilización, como hace 50 años sin teléfono, sin ningún tipo de tecnología ni nada. Y bueno, ya su siguiente película, que fue en 1984, fue ya su gran obra maestra y para mí la mejor película que ha hecho Wes Kreben, que fue Pesadilla en el Mestrid. Un peliculón, vamos. Eso fue ya la hostia. Pesadilla en el Mestrid, es que cuando es una película de estas envergaduras como Matanza de Peja, La noche de los muertos vivientes, La noche de Halloween... Cuesta decir, hablar sobre estas películas porque son tan buenas que... ¿Qué calificativo le pones, aparte del de obra maestra? La película es eso, trata sobre un grupo de jóvenes que tienen pesadillas con un tipo que está totalmente deformado. Que está interpretado por Robert Denglue, que luego sería un actor especializado en el género del terror. Anteriormente había trabajado en algunas películas de secundario, pero cuando consiguió fama fue interpretando al personaje de Freddy Krueger. El tipo este es un tipo deformado que lleva un sombrero, un jersey de rayas rojas y verdes, y un guante que tiene como unas garras hechas de metal. Como garras, no es un guante que tiene uñas de metal largas y que hace como una garras. Pues aparecen en los sueños de estas personas y se convierten en pesadillas. Todos tienen el mismo sueño, nadie sabe quién es este tipo y tal. Una de las chicas empieza a averiguar, a investigar y descubre que este tipo se llama Freddy Krueger. En la primera película le llaman Fred Krueger. Más adelante se pondría el apelativo de Freddy. Y resulta que era un tipo que asesinaba niños. Entonces, lo cogieron, hicieron un juicio, pero salió libre. Por algún tecnicismo, pues salió libre. Entonces los padres de todos esos niños, de esa comunidad de niños que en la que actuaba, en un pueblecito llamado Haddolfil, lo cogieron y lo justiciaron, lo quemaron vivo. El tipo murió, pero no se sabe por qué adquirió ese poder de salir a los sueños. Como que resucitó de alguna manera o se quedó en un limbo, no se sabe muy bien por qué. En el que el tipo tiene la capacidad de poder introducirse en los sueños de las personas y crearles una pesadilla en las que mueren en esa pesadilla. Si mueren en el sueño, mueren en la realidad. Y ha vuelto para vengarse de esos padres y matar a sus hijos. Se venga a través de los hijos, matándolos. Esta vez, en vez de matar niños pequeños, lo que hace es matar ya adolescentes. Entonces es una película muy interesante, es un temático. La primera vez que se trabaja el tema de los sueños, de las pesadillas en el cine de terror. Freddy Krueger no es un personaje, el típico que va, si muere, resucita o como un muerto viviente o como un fantasma y va a vengarse. O sea, es algo parecido. Él, digamos, que ha resucitado o de alguna manera ha quedado eso como en un limbo entre el mundo de los sueños y el mundo real. No se sabe por qué, pero ha cogido una capacidad, un poder en el que él puede matar a través de los sueños. Puede introducirse en tus sueños y matarte ahí. Y entonces si mueres en el sueño, mueres en la vida real. Es algo muy interesante el profundizar, el ver el interior de una pesadilla, que es algo terrorífico, ¿no? Lo más terrorífico que puede pasarle a una persona es tener una pesadilla. Ya que las pesadillas son tus mismos miedos que se vuelven contra ti. Entonces es mostrarnos unas pesadillas en el cine. Y un ser que puede matarte a través de esas, inducirte a tener esas pesadillas y matarte a través de tus sueños. O sea, te mata cuando estás más inofensivo, que estás durmiendo. La única manera de luchar contra esto que es no dormir. Pero es que es imposible no dormir. Puedes estar sin dormir unas cuantas noches, pero al final ya... Si no duermes, pues te mueres igual. O al final el sueño te va a vencer y vas a dormir y en ese momento es cuando él te va a atacar. Solo estás seguro cuando estás despierto. Pero despierto no puedes estar siempre. Esa es una idea muy buena, la película. Y está plasmada de una manera espectacular. La película es terrorífica. Personaje de Freddy Krueger que más adelante en los demás películas de la saga. Porque la película tendría tanto éxito que se convirtiera en una saga. Ya se convirtió en un personaje un poco más cómico y tal. Que es una saga que está muy bien. A mí me gusta mucho. Pero la primera parte para mí es la mejor y desde luego la más terrorífica. El personaje aquí, vamos, tiene un humor negro. Pero que da miedo realmente. Es un humor que tiene... Que no ya resulta gracioso como en otras películas. Sino que acojona. O sea, la película da mucho miedo. El personaje de Freddy Krueger es un personaje aquí muy oscuro. También apenas se le ve la cara. Siempre está como... Se ve como deformado pero como entre sombras que no se le ve mucho la cara. Y es un personaje realmente aterrador. La película es un peliculón y es un clásico. Una obra maestra y bueno, me faltan apelativos. Es una película increíblemente buena. Entonces Wes Craven ya se cartapultó como uno de los grandes maestros del género del terror. Trajo una especie de slasher que estaban de moda en aquella época pero diferente. Ya era eso. No era el asesino que iba matando jóvenes. Ni siquiera un asesino con poderes sobrenaturales. Sino un asesino que se mete en tus sueños y te mata a través de ahí. O sea, era algo espectacular. Y ya si había cogido fama y éxito en películas como La última casa a la izquierda o Las colinas tienen ojos. Pues con Pesadilla en el Mestrilla fue cartapultada a lo más alto. Sin embargo, bueno, le ofrecieron rodar la segunda parte. Él no quiso. Él dijo que no. No sé si es porque el guión no le gustó. Porque ya no quería tocar más el personaje por si la cagaba y tal. En fin, entonces él se encargó de supervisar el guión. Y creo que como ayudante de dirección del director de Jack Shoulder. Que se ocupó de la secuela de Pesadilla en el Mestrilla. Y bueno, ya se desvínculo de la saga. Creo que estuvo un poco metido ahí como ayudante de dirección y tal. Y supervisando el guión en la segunda y la tercera. Pero ya está. Solamente eso. Otro más adelante os hablaré de la saga igual que hablaba de la saga de Halloween. También quiero hablaros de la saga de Pesadilla en el Mestrilla. De la matanza de Delgado. De viernes 13. Y de grandes sagas de cine de terror. Pero bueno, ahora a lo que vamos. El siguiente film que dirigió Wes Craven fue la película Congelados. Otro telefilm. Entonces Wes Craven es algo curioso su carrera. Porque él iba pasando de películas de cine a telefilms. O películas directamente hechas para televisión. Algunas series y tal. Él no quería parar de trabajar. Él era un director todoterreno. Y él quería estar siempre ocupado. Si no podía dirigir para el cine porque no le había venido algún guión bueno. O porque no le habían dicho nada. Pues nada. Vamos a hacer alguna serie. Vamos a hacer algún telefilm o lo que sea. Congelados es una película de un tipo que se ve que es un millonario. Que tiene alguna enfermedad y lo crionizan. Como dicen que está por ahí Walt Disney y un montón de millonarios crionizados. Hasta que se encuentre la manera de resucitarlo. Pues este es lo mismo. Está ahí como enfermo de algo no sé qué. Y lo crionizan. Llega un momento en que... En la máquina o algo de eso como que se estropea no sé qué. Y él se despierta de la crionización. Y lo salvan. No sé qué manera. Es que no lo recuerdo bien. Porque claro. El tema de la crionización es si tú estás enfermo. Tienen congelado hasta que busquen la tecnología ya avanzada suficiente para poder curar la enfermedad que tú tienes. Si en el momento en que tú has enfermado no se encuentra esa tecnología disponible. En este caso es como que la máquina falla y el tío pues lo tienen que descongelar y ya el tío está bien. Como que no está enfermo ya o cura. El caso es que el tío lo descongela después de un montón de años. Vuelve a su casa pero vuelve cambiado. Vuelve como que sin alma. Un tío desarmado. Un tío cruel. No le importa nada con tal de llegar a conseguir sus objetivos. Pues una película entretenida. No está mal. Pero tampoco la gran cosa. Y mucho menos después de ver la película que hizo anteriormente que fue la pesadilla del mestrío. Luego en el año también creo que eso fue en el 85 dirigió dos. Dirigió Estad de Congelados. Y luego dirigió también la película Amiga Mortal. Una película en el que un chico que es especialista en tecnología. Pues se enamora de una chica y tal. Y se hacen muy amigos y no sé qué. Y el caso es que la chica tiene un accidente y está como muriéndose. Y los médicos no pueden hacer nada. Y como que fallece o algo de eso. Y el chaval como sabe mucho de tecnología lo que hace es implantarle como un chip. Y hace como una especie de cibor. Como una especie de mujer medio robot. Como unos chips implantados o algo de eso. Y la logra resucitar. Pero claro, la chica ya no es la misma. Es como una especie de robot. Se vuelve en contra de su amo. Y empieza por ahí a cargarse gente. La tipa súper fuerte. Es como Terminator y tal. La película está entretenidilla. Pero no es gran cosa. Como película de terror tampoco vale mucho. Tiene una parte muy grande en plan de cine de adolescentes. Que no tiene así mucho de terror. Y ya la parte en la que la chica ya resucite. Y eso pues es un poco mejor. Pero tiene más vidilla. Pero no es tampoco la cosa del otro mundo. También la película pasó sin pena ni gloria. En el año 87 dirigió... No, en el 85 también. Si es verdad. Me equivoqué. En el 85 dirigió bastante. Dirigió 3. Congelados. Inició Mortal. Y luego al ver que no debía tener mucho éxito. Con la película de Amiga Mortal. Dirigió la segunda parte de Las colinas tienen ojos. Dijo, pues voy a traer una película que había tenido mucho éxito. Hacer la segunda parte. Y dirigió Las colinas tienen ojos 2. La película fue un fracaso. A la gente no le gustó. A la gente hoy hay críticas que dicen que la película es una mierda. Que no sé qué, que no sé cuánto. A mí sí que me gustó. No sé si es porque yo a veces soy bastante benévolo con algunas películas. Pero a mí me gustó la película. Me pareció una secuela bastante buena. No es tan buena como la primera parte, claro. Pero a mí sí que me parece una secuela que está bastante bien. La película trata pues es un grupo de chicos que se van a hacer carreras de estas de motocross. Como una competición. Y van en un autobús. El autobús por lo típico ya. Igual que en la primera parte se pincha ahí en medio del desierto. En la misma zona donde se encuentra la familia de caníbales. En este caso no se encuentra la familia al completo. En la primera parte había una familia entera de caníbales. En este caso solamente se encuentra Pluto. Plutón, perdón. Digo Pluto como el perro este de Gordín. Plutón. El de la primera parte. Y como un tío suyo que es un tipo super grande. Creo que era jugador de fútbol americano. El actor ese o algo de eso. Solamente hay dos caníbales. O sea, el número se reduce. Y van a matar a los chavales. Los chavales se defienden. Y está bien. Está entretenido. No es como la primera. Pero bueno, no está mal. Pero bueno, la película no gustó. Pasó sin pena ni gloria. Y fue un fracaso. En realidad. La siguiente película que hizo fue en el 86 de allá. Que fue La serpiente y el arco iris. Una película que a mí me gustó mucho también. Me pareció una película muy buena. Que trata el tema de el vudú. Y el tema de los zombies. Pero de la manera tradicional que hay en Haití. O sea, como ya he dicho. Incluso un zombie en la vida real. Es algo muy diferente a un muerto viviente. El zombie ya lo expliqué. En otro vídeo que hice. Que es una persona que puede estar vivado. Puede estar muerta. Pero dentro de la tradición del vudú haitiano. Es un ser que es dominado por otra persona. Por un brujo que ha sido el que le ha causado. Ese poder. Ese magnetismo. Ese poder que lo domina esa persona. Y el brujo hace lo que quiere con ella. Entonces ya en el cine se confundió el término zombie muerto viviente. Por el tema de Dario Argento. Que tituló la segunda parte de la noche de los muertos vivientes. La de el amanecer de los muertos. En Europa la tituló zombie. Entonces es un poco que ya se confundieron el término. Ya en el cine de terror. Pues un zombie es un muerto viviente. Pero no es lo mismo. Entonces Wes Craven volvió un poco a la raíz. A películas como La legión de los hombres sin alma. A películas como John Dove con un zombie. Y todo eso. O sea volvió a atraer el vudú. Como realmente es en Haití. Y trata sobre un tipo que va a estudiar precisamente. A ver si el vudú es una estafa. Es una especie de... No una estafa sin que es una creencia falsa. Y que no existe. Sino que está en la mente algo de las personas que viven allí. Que se lo creen. Porque se han criado con esa cultura y tal. Y el tipo que es el actor Bill Pullman. Pues viaja hasta Haití. Y allí pues empieza a descubrir. Que realmente el vudú sí que existe. Y... Y que vamos. Que es una religión que tiene un poder muy fuerte. Y... La película está muy bien. Trata muy bien el tema del vudú. Está muy bien recreada. En Haití. Como... Como realmente utilizan el vudú. Y como... Pueden crear zombies. Y bueno. La película también fue un... Un fracaso. O no tuvo mucho éxito. Que yo recuerdo. Y la verdad es que no estoy muy seguro. Pero bueno. Creo que en realidad. Bueno. Lo que le pasaba a Wes Craven. Si no me equivoco. Era... Por lo que se ve en su filmografía. Que cuando él hacía una película de terror a adolescente. O con adolescentes. Tenía mucho éxito. A partir de que hiciera pesadilla en el mestril. Cuando ya se dedicaba a hacer una película. De una temática diferente. Y ya de... Que no era... Centrada en los adolescentes. No tenía ya tanto éxito. Ya las películas ya... Eran... Menos exitosas. O incluso llegaban a ser fracasos. Para mí Wes Craven también. Había hecho... Ha hecho películas. Aunque su especialidad era el cine de terror a adolescente. Ha hecho películas también buenas. Que no son de esa temática. Esta de la serpiente y el arco iris. Que yo creo... Tampoco estoy muy seguro. Pero creo que no tuvo mucho éxito. Para mí es una película muy buena. Retrata muy bien. El tema de... Del vudú. De la zombificación en Haití. De esa religión en Haití. Está muy bien hecha. Y a mí me parece una película muy buena. Y muy interesante. Pero bueno. En el año 80 y... No. Ya en el 90. Hizo la película Shocker. 100.000 voltios de terror. Y un poco quiso volver al tema de... De pesadilla en el mestril. Crear otro gran icono. Como creó Freddy Krueger. Que se convirtió en otro gran icono del cine de terror. Pues él quería crear un icono nuevo. Por aquel entonces se había puesto de moda... El... El crear iconos del cine de terror. Basándose en los que ya... Se habían hecho. Los iconos del terror moderno. Pues salieron mil... Jason Burgis por ahí. En Slesher. Mil Michael Myers. Y... Con Freddy Krueger pasó lo mismo. En House 3 por ejemplo. Pues... Y el personaje de la película también intentó imitar bastante a Freddy Krueger. Se notaba mucho. Paul West Cregan quiso hacer lo mismo. Quiso crear un personaje. Parecido a Freddy Krueger. Que se convirtiera en un nuevo icono del cine de terror. Eso es lo que tenía él pensado. Entonces creo aquí a un tipo. Que es un... Esto... ¿Cómo se llama? Que arreglan televisores. Mecánico de televisores. Vamos a llamarles. Que no sé cómo se llama ahora. Electrónico. Creo que son. El tipo arregla televisores. Pero en realidad es un asesino. Que va por ahí matando a gente. El tipo también hace que... Como brujería y tal. Y se dedica también a la brujería. En fin. Es un sádico. Y hay un chaval. Que resulta que puede ver los asesinatos en sus sueños. Ahí es un poco un... Una copia o homenaje a Pesadilla en el Mestrip. Por llamarlo de esa manera. O homenaje vamos a llamarlo. Gracias al chaval. Le logran capturar a este tipo. Resulta que el tipo es el padre del chaval. Que lo abandonó cuando era pequeño. Creo que mató a la madre y todo. Un tipo está loco. Por eso el chaval está como conectado en los sueños con este. Y lo matan en la silla eléctrica. Pero el tipo pues como hace brujería y tal. Su espíritu. Lo que puede hacer es pasarte cuerpo a un cuerpo. Y eso un poco. Esto ya se ha visto en otras películas. Como Iden lo oculto. Luego también lo utilizarían en la última... De viernes 13. En el de viernes 13 el final. También se había visto en unas cuantas películas. El tema de Fallen. Esta de Denzel Washington. De un ser que puede pasar de un cuerpo a otro. Entonces claro. Esto es muy peligroso. Porque el tipo nunca sabes que aspecto tiene. Igual que tiene un aspecto. Pero luego cambia otro cuerpo. Y tiene otro aspecto diferente. Cualquier persona que se te acerque. No te puedes fiar porque a lo mejor es el tipo este. Y en fin. Y la película... Yo que sé. A mí es regular. O sea empezó bien. Estaba entretenida. Sin ser la gran cosa. Luego ya como que empezó a degenerar un poco. Y no sé. A mí no es una película que recomendar. No es muy buena. Y como icono del terror no lo logró. No llegó a tener el carisma. Este personaje. Del gran Freddy Krueger. O sea que no... Una película... Ya lo mismo digo. Pues ya no sé si tuvo mayor o menor éxito. Pero para mí no es una película. Una gran película. En el año 91, un año después, se hizo la película El sótano del miedo. Que es una película que está bien. Está entretenida. Tampoco es que sea la gran cosa. Pero bueno. No está mal. Que sale un Lawrence Fishburne. El morfeo este de la película de The Matrix. Sale aquí muy jovencillo. Y es una película que va de un grupo de ladrones. Que entran a una casa a robar. Van con un niño también. Que el niño quiere sacar a su familia de la pobreza. Vivir en un barrio muy pobre. Entonces entran a una casa que se supone que vive un matrimonio. Que en realidad al final resulta que no son matrimonios. Son hermanos. Y en la casa se supone que tienen como un tesoro escondido. Como mucho dinero. Los tipos son los dueños creo que de todo ese barrio. Y los caseros de ahí. Que tienen a la gente como súper mal. En casas que son muy... Están muy mal construidas. Y la gente vive muy pobre. Con los alquileres que son muy altos. En fin. Que no son gente buena. Y esto la traen a ese supuesto tesoro. Pero descubren que tienen un secreto muy... Dentro de ahí. Creo que secuestran niños. Y los tienen ahí escondidos. En el sótano de la casa. Luego la casa tiene un montón de trampas. De pasadizos. Y de cosas. Y... En fin. La película está entretenida. Aunque más que una película de terror. Se podría llamar una película de aventuras. No entran dentro y como que viven una aventura. Son ladrones. El niño por ahí. No está mal. En fin. La película está bien. El siguiente película de Wes Craven. Fue en el año... Sí, bueno. Claro. En el 94. Hizo. Volvió otra vez con el personaje de Freddy Krueger. Hizo la nueva pesadilla de Wes Craven. Se ve que como no había tenido mucho éxito. Tento un poco probar lo que había intentado antes con la segunda parte de Las colinas tienen ojos. Es decir, voy a volver a un gran éxito mío. Que fue el mayor éxito en realidad. Que fue Pesadilla en el Mestrid. Pero voy a hacer otra parte de la película. Han hecho una saga ya. La saga se terminó en el 91. Con una pesadilla final. La muerte de Freddy. Pero como la gente parece que esa película tuvo mucho éxito. Bueno, pues voy a traer de nuevo al personaje Freddy Krueger. Y voy a traer yo. Que soy el creador de ese personaje. Diez años después. Como un poco homenaje a la primera parte. Entonces, hice una película con una temática que a Wes Craven le gustó bastante. Y que luego utilizaría en otras películas. Como es el cine dentro del cine. En esta película se supone que tratan a las demás películas de la saga. Como unas películas, ¿no? O sea, se supone que son unos actores. Cada uno interpreta a su propio... Al actor que es. O sea, su personaje real. Aparece la actriz de la primera parte. Pues que eso, que es una actriz. Que después de Pesadilla en el Mestrid. Pues se ha dedicado solamente a hacer películas de terror y tal. Robert Englund, pues se ha catapultado dentro del género. Igual que Wes Craven y eso. Y entonces van a rodar otra película de Freddy Krueger. Y la chica, que le han ofrecido el papel de la primera parte. Empieza a tener pesadillas con el personaje y eso. Pues le dice... Ella habla con Robert Englund. Habla con Wes Craven. Y le dicen, pues que no pasa nada. Que eso, pues a lo mejor es porque... El personaje, pues le da mucho miedo. El volver a retomarlo después de tanto tiempo. A lo mejor, pues le puede causar algún tipo de temor. En fin. No le dan importancia. Entonces aquí juegan como que hay una especie de demonio. De una antigua religión. No sé si griega o algo de eso. Que es el demonio de los sueños. Es un demonio que se supone que es capaz de introducirse en tus sueños. Y matarte dentro de tus sueños. Y entonces mueres en la realidad. De ese demonio fue el que Wes Craven creara la idea del personaje de Freddy Krueger. Entonces a partir de tantas películas de Freddy Krueger que se han hecho. Un personaje que ha sido muy asustado a muchas personas durante toda una saga. Es como que ese demonio ha optado por introducirse. Es difícil de explicar porque la película es un poco... Tiene mucho jaleo. O sea, digamos que ese personaje de Freddy Krueger después de tantas películas. Es como que ese ser, ese demonio que se puede introducir en tus sueños. Como que ha cogido la identidad de ese personaje. Lo ha hecho real. Para poder entrar en nuestro mundo. Y poder volver a atacar de nuevo a los seres humanos. Digamos que ese demonio está como perdido por ahí. Nadie cree en él. Pero es como cuando dicen que cuando tú crees mucho en algo. Puedes hacerlo realidad. Y en este demonio pasa lo mismo. La gente al ver tantas películas sobre el personaje de Freddy Krueger. Creían tanto en él. Tenían tanto miedo en él. A muchos tenían pesadillas con Freddy Krueger. Es como que este demonio logró introducirse dentro del personaje de Freddy Krueger. Crear su forma. Como si fuera el mismo personaje de Freddy Krueger. Para poder materializarse y hacerse real. Ya que la gente cree en él. Porque lo importante para que él tenga miedo de algo. Es que creasen en lo que tiene el miedo. Y no pienses que es falso. Entonces digamos que el personaje aquí de Freddy Krueger. Se materializa en la vida real. Y empieza a atacar a los actores que van a filmar una nueva película de él. O sea que es una película que juega dentro del cine. La película está bastante bien. A mí me gustó. Ni mucho menos llegó a ser como la primera de pesadilla en el maestría. Ni de lejos. Pero bueno. La película está bien. La gente dice también que es muy mala. Que no sé qué. Pues yo que sé. Como ya he dicho. A lo mejor soy muy benévolo. Pero a mí la película me gustó. Pues me gustó como cualquier otra parte. De secuelas de Freddy Krueger. A mí me gustaron todas. Algunas más. Algunas otras menos. Pero. Es una saga que está muy bien. Pues esta una más. No te voy a decir que es mejor que el resto de la saga. Ni peor. Pues está ahí. Está bien. La mejor como digo la primera. Pero el resto de la saga pues está muy bien. Y esta es una más. Simplemente. No llegó a hacer ahí lo que él realmente quería. Que era revivir la esencia de la primera parte. Tal y cual. Bueno. No lo logró. Hizo una película decente. Que está muy bien. Pero no. No logró lo que él pensaba que era un poco. El crear una nueva película de Pesadilla en el Mestril. Que fuera tan buena como la primera parte. Tiene algunas escenas que. Que ha copiado de la primera parte. Como la muerte de una de las chicas. Que el Freddy Krueger la coge. Y empieza a subirlas por las paredes de una habitación. Y las personas que la ven. Es como que la ven volando. Pues esta escena la ha copiado. Para mí está mejor filmada en la primera. En la original. En la de Pesadilla en el Mestril. Y bueno. El personaje de Freddy Krueger lo han querido cambiar. Para mí no. La forma no ha resultado. Han quitado el sombrero. Y las carras se la han echado de una manera diferente. Quiso hacer un personaje como más terrorífico. Pero para mí consiguió el efecto contrario. Era menos terrorífico. Pero bueno. Como digo. La película no estuvo mal. Aunque también creo que fue un fracaso en taquilla. Así que Wes Craven. Pues iba más o menos ahí. Tirando para adelante entre fracasos y películas. Para televisión y eso. Su siguiente película fue en el año 95 creo. Que fue la de un vampiro suelto en Brooklyn. Con Eddie Murphy. Eddie Murphy es una película de vampiros. Y era una especie de película que mezclaba el terror con el humor. Y yo no la he visto nunca porque no me ha llamado la atención. Pero creo que han dicho por ahí que no es muy buena. Y bueno. Que como película tampoco tuvo gran repercusión. La siguiente película que hizo Wes Craven fue en el 96. Que fue Scream. Vigila quien llama. Y con esta película sí que es verdad. Que volvió a triunfar. Y volvió a petar. Se ve que dijo bueno. Voy a volver al cine de terror adolescente. Y dar. Que es el que con chavales jóvenes. Que parece ser el que es el que mejores frutos me ha dado. Y lo hizo. Quiso un poco revitalizar el género del slasher. Y hay que darle la enhorabuena a Wes Craven. Porque es el único director que logró. Digamos que volviera. El género de terror a la palestra. Y sobre todo el cine slasher. Porque durante los 80 el cine de terror. O sea los 70 y los 80 sobre todo. Tuvo un boom. Hicieron 20.000 películas. Ahí había un montón de directores. Un montón de actores. Había mucha gente metida en el cine de terror. Fue una época muy buena. El slasher eran las que más hacían. Los slasher pero en general hacían mucho cine de terror. Y muy bueno. De mucha calidad. Pero ya a finales de los 80. La cosa ya empezó un poco a decaer. La gente como que ya se estaba cansando. De las salas de terror. De los slasher. Había mucha censura. Y entonces ya no era un cine de terror tan potente. Como el que hubo durante la primera parte de los 80. Y esto se estaba notando. Y se estaba agotando. En el cine de terror. Ya la gente no veía las películas tan potentes. Que veían antes. Las sagas ya. Aparte de que ya estaban muy repetidas. Tampoco eran tan potentes como antes. Y a finales de los 80. Y lo que es durante principios de los 90. El cine de terror estaba cada vez más agotado. Y solamente que habían algunos rezagados. Que seguían haciendo películas. Como John Carpenter. Tom Hooper y tal. Y se hicieron películas muy buenas también. En esa época. Pero que fue una época muy flojilla para el género. Entonces Wes Cribben fue el único. Que resucitó el cine de terror. Y volvió el Slasher de nuevo. A triunfar. Después de los 80. Volvió a hacer un tipo de Slasher diferente. O sea. Era como un homenaje al Slasher de los 80. Un Slasher más suave. No eran tan potentes las películas. Pero volvió a traer el Slasher. Y por consecuencia. Al cine de terror. De nuevo. Pues a la afición. Entonces. Digamos que con Screen Vigila quien llama. Hizo como una especie de homenaje. Al cine de Slasher de los 80. La película trata. Pues de un asesino. Que llama a sus víctimas. Y les hace como un juego. En el que les pregunta una pregunta. Sobre el cine de terror. Por ejemplo. ¿Cuál es el asesino de las películas de Viernes 13? O como se llama. Pues eso. Ahora no se me ocurren más cosas. El asesino de las películas de la noche de Halloween. Si las aciertas vives. Y si las fallas mueres. El asesino. Tiene como una especie de máscara. Que es como la cara del fantasma. Por eso le llaman Ghost Face. Que es el asesino de cara del fantasma. Y eso. Iba matando a sus víctimas. La película está muy bien. A mí me gustó mucho. Es una película. Que luego desató. Con todo un éxito. Se hizo una saga también. Y primero iba a ser una trilogía. Pero hace poco hizo una cuarta parte. Y hicieron muchas películas de... Muchos slasers de nuevo. No tantos como los 80. Porque fue una época más corta. En el 96 creo que hasta el 2000. Pero se hicieron muchos slasers. La mayoría también hay que decir que no eran muy buenos. Para mí solo destacaría. Sé lo que hicisteis el último verano. La primera. Y Leyenda Urbana. La primera. Y poco más. Pero las de Screen Vigila Quien Llama. La verdad es que fue una película muy buena. A mí me gustó mucho. Fue un slasers pues como en los 80. A lo mejor un diferente. Un poco más light. Era como un homenaje al cine de terror de los 80. De esos slasers. De esas películas. Era un homenaje muy directo. A todo ese cine. Sobre todo a la noche de Halloween. Lo homenajean bastante. Y fue una película que a mí me gustó mucho. Tuvo un éxito brutal. Grandísimo. Y de hecho que en el 97. Al año siguiente. Hizo la segunda parte. Que fue una segunda parte buenísima. Tan buena como la primera. Muchos dicen que incluso mejora. A mí me gustó más la primera. Pero la segunda la verdad es que también es muy buena. Si en la primera homenajeaba más bien al slasers de los 80. En la segunda parte homenajeaba bastante. Aunque también seguía siendo un slasers. Homenejeaba bastante a los llaros italianos. Sobre todo al cine de Dario Argento. Con algunas muertes así un poco teatrales. Muy vistosas. Esas decoraciones así como muy. Eso. Muy culturales. Muy teatrales. Con muchos coloridos. Era para mí una especie de. De homenaje a esos llaros italianos. La película de nuevo fue todo un gran éxito. Así que se hizo una tercera parte. Que era lo que él tenía pensado hacer una trilogía. La tercera parte se hizo en el 99. También fue un gran éxito. Screen 3. Que a mí ya. O sea me gustó bastante. Pero me pareció más flojilla que las anteriores. Y bueno. Ya después de eso. Wes Craven quiso un poco. Entre que hacía esas películas. También pues. Fue productor. También ejercía mucho de productor. De otras películas. Fue productor de la película Day. Ellos. Una de una especie de muñeco como de Pinocho. Que me traba. Que esa no la he visto. O si que la vi. Ya no me acuerdo. No sé. Si la vi. No sería muy buena. Porque no me acuerdo mucho. ¿Cuál más? Wismaster. De Robert Kurzman. Que es un. Tenía la. Es un creador de efectos especiales. Que tenía la KNF. Con Howard Berger. Y Gregorio Nicotero. Y en fin. Y hizo de productor de muchas películas. Entre que dirigían las suyas. En el 2000. Quiso cambiar de registro. Y dice. Bueno. Pues ya he hecho muchas películas de terror. Estoy muy vinculada al terror. O voy a hacer algo diferente. Y voy a hacer un drama. Que creo que se llamó. Cien violines. O no sé. Algo de eso. Por lo menos el título en inglés. Era Cien violines. En español. Creo que lo pusieron otro título. Con Meryl Streep. Creo que era la película. La película. Yo no la he visto. Pero tampoco me ha llamado mucho la atención. Pero bueno. Ya no sé si tuvo un mayor o menor éxito. No tendría mucho éxito. Porque enseguida ya volvió al terror. O sea que. Eso significa que. También. Puede ser porque. Si a él le gusta un género. Puedo a lo mejor cambiar. Y variar. Y hacer otra película. De otro género. Por cambiar un poco. A ver si te será bien. Pero al final vuelves a lo tuyo. ¡Gracias! ¡Gracias!